Hoy continuamos con la segunda parte del otro video Como les había comentado, seguíamos con la parte de los mejores renacimientos antes del Rebirth 1000 Y bueno, tristemente no son tantos como los mencioné en el otro video Porque ahí sí había bastantes Pero aquí no hay muchos, solamente hay dos que son buenos Ya ver, sí, lo sé, en este lapso de 500 a 1000 renacimientos Hay muchos en los cuales también se puede bullar Pero déjenme decirles que se buguea pero no sirve Porque se buguea muy lento a comparación de los renacimientos que les voy a mostrar Así que por eso decidí no incluirlos en este video Porque, bueno, aparte de que va a quitar más tiempo Y así aprovecho para decirles más características de estos renacimientos Y además no les serviría para nada Porque no van a subir nada con eso De igual manera que en el otro video Pero, pues sí, yo he estado en todos estos renacimientos Así que no es mentira lo que les estoy diciendo Es pura verdad Y bueno, el primer renacimiento en este lapso de 500 a 1000 Es el Rebirth 780 Y a ver, para aquellas personas que no vieron el video anterior a este Posiblemente se estén preguntando ¿Por qué no salió 580 primero? Siendo que ese sí es de 500 a 1000 Pero ese yo lo agregué en el otro video Como mención honorífica Entonces no lo voy a mostrar dos veces Así que bueno, ya con eso espero aclarar esas dudas Pero bueno, ya De regreso a este renacimiento 780 Es un Rebirth que yo les recomiendo bastante Porque se buguean pets épicas O sea, son muy fáciles de conseguir No cuestan tanto como las legendarias Además de que se juega sin experiencia Entonces por eso conviene mucho Y bueno, no les puedo decir con mucha exactitud Cuánto tarda para que una pet dé 100 mil O cuánto da una pet en una hora Porque no estuve mucho tiempo Literalmente solo fue prueba y ya Pero, sí les puedo decir lo más importante Que es de cuánto en cuánto se buguean Aquí las pets se buguean de 16 en 16 Así es, de 16 en 16 Ya aumentó bastante Y esto porque su antecesor Que era el renacimiento 460 Las pets se bugueaban de 12 en 12 Pero como aumentó otros 4 Porque su siguiente sucesor Subieron 4 Y por eso se buguea de 16 en 16 Así es, las pets épicas Se buguean de 16 en 16 Sí, épicas Pets épicas No pets legendarias Y creo que a muchos les interesa Obviamente De cuánto en cuánto se hacen las auras La aura que, bueno En este tipo se buguea En este renacimiento se buguea No es épica Tal vez pensarán Ah bueno, las pets son épicas También la aura va a ser épica Pero no La aura en este renacimiento Tiene que ser legendaria Se va a buguear al nivel 4 Y se va a hacer de 10 en 10 Así que no hay mucha diferencia Si lo comparamos con otro renacimiento Que está mucho antes Por 200 renacimientos antes Así es, me refiero al 580 El revirt 580 En este las pets se buguean de 15 en 15 O sea que solamente hay una diferencia de 1 Y la aura creo que no hay diferencia Porque la aura también se buguean de 10 en 10 O sea que literal De 200 renacimientos La diferencia es de 2 No sé si convenga mucho Pero creo que conviene más Quedarse en 580 Para que la diferencia solo sea de 2 Creo que conviene más el 580 Para que lo piense Aunque bueno Creo que este renacimiento Es bastante aceptable O bueno, muy comprensible Ya que solo acepta pets épicas No legendarias Tal vez por eso se queda atrás Ya que como sabrán Las pets épicas se buguen de 4 en 4 Y como va aumentando Pues va aumentando de 4 en 4 Primero 8 Después 12 Y después 16 Y si lo comparamos con el otro Que aumentando de 5 Pues en 580 Ya llega al 15 O sea imagínense Al 15 Y ya en el siguiente renacimiento Que ahorita les voy a comentar Llega al 20 Y el otro Ya pasó por 4 Y llegó a 16 Entonces creo que Esa es su diferencia Porque se voy a menos Y bueno Ahora si Se viene el top 2 Este renacimiento Literalmente está a 20 De llegar a 1000 Con eso acabo de decir todo Hasta literalmente El que no sabe de renacimientos Con eso sabe cuáles Y bueno Estoy hablando del 980 Este renacimiento En el cual no tiene mucho Que deje de estar Porque bueno Estaba en la cuenta de banana Este renacimiento Hace que tus pets Suban de 20 En 20 O sea imagínense Ya está Algo rápido Y bueno Por si se lo preguntaban Cual tipo de pets Se bullaban en este Aparte de que lo pongo En pantalla Se los digo Las pets Que se bullaban En este renacimiento 980 Son legendarias No son épicas Son legendarias Como por ejemplo La mariposa O el erizo flamiante O un cazador O un golden Y bueno El único problema Que tengo Con este renacimiento Es que Las auras No se audean Directamente O sea Aquí ya comenzamos Con un grave problema Que para aquellas personas Que no saben Acomodar experiencia Se vuelve una pesadilla Ya que Al no bullarse Directamente Ocupamos Acomodar esa experiencia Y es un poquito Complicado Porque de por si Da mucha Y el ver Cuánta te da Pues es un poquito Difícil Y bueno Una vez que la acomodes Obviamente Ya vas a poder Bullar esa aura Pero Déjame decirte Que esa aura No va a bullarse Rápido Se va a bullar De 5 en 5 Si no mal recuerdo O si no era de 10 en 10 Pero creo que era de 5 en 5 Entonces Se burla muy lento Si lo comparamos Con otros renacimientos Bueno Sé que les dije Que solamente eran Dos renacimientos Pero Pues como agregué ayer El renacimiento 580 Y aquí no lo pude agregar Tengo que agregar otro Y en este caso Es el 1180 Sé que en este caso Ya se pasa por 180 Pero Este renacimiento Es bueno Cabe aclarar que antes De este renacimiento 1180 Está uno Que es 1080 En el cual las pets Se vuelvan de 15 en 15 Pero Como en el 1180 Se vuelvan de 20 en 20 Por eso decidí Agregarlo Sé que literalmente Es lo mismo Que en 980 Porque se vuelve de 20 en 20 Pero bueno Cambia el tipo de pets En este caso Pasó de ser legendarias A épicas En el 1180 Las pets Se bugean De 20 en 20 Y son épicas Y el aura No recuerdo Pero está en un rango Entre 5 Si es legendaria Porque la verdad Ya no recuerdo bien De 5 en 5 O de 10 en 10 Y si es épica De 4 en 4 O de 8 en 8 O de 2 en 12 Hasta eso No recuerdo Es que literalmente Ya hace casi 2 años Que llegué a este renacimiento Entonces No recuerdo Con exactitud Si se podía Bugear muy rápido Las auras Pero según yo Es de 8 en 8 O de 4 en 4 O de 5 en 5 O de 10 en 10 Y bueno Con esto Ya hemos finalizado Este top 3 Las pets Ya les dije Se vuelvan de esto en esto Obviamente aquí Ya requiere millones Para que tu renazcas Por ejemplo En el 780 Mínimo Te anda pidiendo Sus 3 milloncitos Para poder renacer En el 980 Ya mínimo Te anda pidiendo 5 millones Y en el otro Pues yo creo que Unos 6 millones O hasta casi 7 Entonces Estos renacimientos Ya son como Más para aquellas personas Que se están adentrando Mucho O van en serio Para el juego Porque honestamente Esto si es muy costoso Y más Y tú lo haces Por tu propia cuenta Desde cero Entonces bueno Espero les haya gustado el video Sé que son poquitos Renacimientos De 500 a 1000 Pero créanme Entre más Va subiendo de renacimientos Más va siendo La diferencia Entre ellos mismos Por ejemplo Primero pasamos De 80 A 280 Y 580 Y pasamos de eso A 13 mil A 15 mil A 17 mil Hasta casi 19 mil Una distancia De ya casi 3000 renacimientos Para que solamente De 5 en 5 Honestamente Si es muy costoso Todo es Entonces bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos Mañana Con un siguiente video Adiós Cuídense mucho Los quiero Y Suerte Te